El derecho al uso del agua es un derecho fundamental que está consagrado en todas las constituciones y tratados internacionales. Como gobierno regional en uso de la autonomía que nos confiere la ley hemos declarado la intangibilidad de la laguna de Conococha y su prioridad para la utilización para el consumo humano de los pueblos de la vertiente tanto del Valle del Río Santa como del Valle Fortaleza. En ese sentido estamos haciendo conocer este acuerdo al Ministerio de Energía y Minas a fin de que pueda tener en cuenta en las futuras concesiones mineras que pueda otorgar para la explotación del uso de los recursos naturales que ANCAL tiene. ¿Desde cuándo entra en vigencia este acuerdo? Del momento en que la Presidenta del Consejo Regional va a promulgar este acuerdo y va a comunicar a las instancias pertinentes. ¿Para cuándo usted calcula que se dé? Debe ser a partir del día de mañana ya, aunque esté en Guaraz, promulgue el acuerdo y inmediatamente ponga en conocimiento a las autoridades pertinentes. Ahora, al autorizar esa exploración, lo que se está haciendo también es poner en riesgo a toda esta zona, me refiero a las tres cuencas, tanto del Río Santa como del Fortaleza y del Río Palivirca. Entonces, la verdad es que todos, yo creo que todos los ancashinos han dado muestra de que tenemos que defender el agua porque el agua es vida. Como ves, es un problema del gobierno central. Sabemos que quien da la autorización es el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, también los trámites han ido por ese lado. Entonces, tenemos que entender eso. Porque a nivel del gobierno regional, nosotros no tenemos esa potestad. ¿Y cuántas concesiones más hay que dañarían el medio ambiente, como en este caso la Laguna de Conecto? Claro, por supuesto que sí, hay varias. Pero en ese sentido, como veo, hoy día hemos acordado declarar, digamos, con esa declaratoria de defensa de los recursos hídricos. Eso ya conlleva, digamos, inmerso, digamos, la intangibilidad. Yo creo que eso vamos a corroborar con una ordenanza regional que va a permitir, digamos, que la situación sea un refuerzo más limpio.